Como ya le hice en el título del video, estuve encerrada por 22 años, injustamente. Tengo que tomar un respiro antes de comenzar la historia porque me da mucho coraje, mucho coraje, pero bueno. Espero que te guste la historia, que tomes nota, que te lleves lo mejor de aquí y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y ahora sí vamos a comenzar. Bueno, esta historia comienza así. Yo crecí en una familia que honestamente no carecía absolutamente de nada y menos económicamente. Yo soy la mayor de cinco hijas, mi mamá y mi papá por mucho tiempo lucharon para tener un varón porque decían que el hijo, el hombre que tuvieran, ese iba a ser el heredero de toda la fortuna de la familia. Pues bueno, hermana, mis papás tenían una empresa, ok, vamos a dejarlo así. Mis papás se resignaron, dijeron, no, pues ya, no se puede, cinco hijas y sale una mujer y otra mujer y otra mujer. Pues ya no, nomás no se podía tener el hombre, no le dieron al clavo y mi mamá ya era mayor, entonces ya no podía tener bebés. Entonces, pues se resignaron, tuvieron que resignarse a que éramos puras mujeres. Entonces yo, por ser la hija mayor, yo me tenía que hacer cargo en algún momento de la empresa. Corría el año de 1998, hermana, cuando yo me fui a Europa a estudiar. La verdad es que para ese tiempo las mujeres ya podíamos votar, trabajar, estudiar y ganar dinero y todo. Sin embargo, hermana, sin embargo, yo allá sufrí de mucho. Entonces decidí regresarme a lo que en ese entonces era el Distrito Federal, en donde yo vivía. Una mañana decidí hacer mis actividades que normalmente realizaba en el día y estaba lloviendo. Muy fuerte, ¿no? Entonces, hermana, yo parece entonces tenía un carro, un modelo clásico. La verdad es que yo no sabía nada de carros, nada. Yo nomás lo prendía y le daba. Yo no sabía si el motor, la bujía, que el aceite, que dónde se le echa el agua, que cuánto me cobran el aire. O sea, yo no sabía nada de carros. Entonces, mi carro ese día decide apagarse así de la nada y yo dije, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer aquí? No, no, yo no sé qué le voy a echar al carro para que, pues, prenda, ¿no? Porque ya no prendía. Y dije, bueno, pues me voy a tener que esperar aquí a que se baje la lluvia y que alguien, alguna persona buena que pase, se pare y me pueda ayudar para que mi carro encienda. Cuando de repente ya la lluvia se empezó a calmar, me bajé del carro y en eso vi una luz de un carro que se venía acercando hacia mí y dije, déjame bajo, déjame bajo para que me vea, ¿no? Porque como te digo que estaba lloviendo muy fuerte, pues me quedé encerrada en el carro y cuando se estaba bajando la lluvia, decido bajarme, veo estas luces de un carro y dije, déjame bajo para que me vea y me pueda auxiliar, ¿no? Ayudar. Hermana, en eso se para, se para ayudarme este sujeto. No, hombre, hermana, el hombre más guapo que yo haya visto en toda mi vida. O sea, yo lo vi, dije, ¿qué es este muñeco? O sea, gracias, Dios, gracias. La lluvia lo mandó. Yo estaba, hermana, amor a primera vista. Pues para mi buena suerte, este hombre, este buen hombre, era mecánico. Hermana, pues se ofreció, me ayudó, echó a andar el carro y yo me ofrecía a pagarle, obviamente. Y él me dijo, no, 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 ¿cómo crees que te voy a cobrar? Me ofende, me ofende. Y yo, ándale, que mira, que pues ahí te va, ¿no? Pues mínimo para el reflequito, un popote, no sé. No, no, así está bien. ¿Qué te parece? Si el pago es una cita tú y yo. Y yo, hermana, pues encantada, dije, sí, claro que sí te acepto la cita. Yo, pues es que te digo que me gustó mucho, ¿no? Entonces yo dije, sí, sí, acepto la cita. Para no hacerte el cuento largo, llega el momento, el día de la cita. Hermana, lindísimo, caballeroso, hermoso este hombre, este cucaracho, ¿no? Ese cucaracho vestido de príncipe, con las antenas de fuera, eso sí, de cucaracho. Y yo, no, encantada con este muchacho, enamorada, flechada. Yo dije, por fin llegó alguien a mi vida que me amara. Ese mismo día de la cita, me pidió que fuera su novia. Ese mismo día. Y yo dije, pues que sí, pues que sí. La verdad es que él no era de una familia de dinero ni nada. Yo sí, como te lo dije desde el principio, pero a mí no me importaba. Porque mira, primero está el amor y en el corazón no se manda. Entonces a mí no me importaba que tuviera o no dinero. Pero mi familia lo conoció, hermana, y te voy a decir algo. Te voy a decir algo que muchas veces pasa y uno no se da cuenta. Cuando yo se lo presenté a mi familia, a mi familia algo de él no le gustó. O sea, ellos me decían, híjole, algo de él no me gusta. Y no es que tenga o no dinero, ¿eh? O sea, eso no. Porque puede ser una persona millonaria y puede ser de las mejores familias del mundo, pero algo en él no me gusta, me decía mi familia. Pero yo enamorada y con la venda a los ojos decía, no me importa, yo no veo, yo quiero estar con él. Entonces, pues así fue mi decisión. Hermana, desafortunadamente para esos momentos, para esos tiempos, mi papá estaba muy grave y muy enfermo. Y desgraciadamente a los días perdí a mi papá. Pues obviamente mi pareja, el cucaracho, estuvo conmigo todo ese tiempo consolándome, ¿no? Apoyándome porque yo estaba destrozada. Porque, hermana, pues mi papá, o sea, ¿quién no va a estar así, verdad? Digo, a menos de que no tengas contacto, no te la lleves bien. Pero yo, mi papá, pues era, pues, lo máximo. Mi familia era lo máximo. Entonces yo estaba destrozada. Hermana, algo, algo raro, es que justo cuando mi papá se va de este mundo, el cucaracho comienza a hacerme preguntas como de que, oye, ¿y quién se va a hacer cargo de la empresa, no? Ahora que no está tu papá, porque mi papá era, pues, el dueño de la empresa. Bueno, mis papás, mi mamá y mi papá, pero mi papá estaba al frente de la empresa. Entonces él estaba a cargo. Y yo, pues, no sé, güey. Ahorita no me interesa saber eso porque, pues, estoy dolida. Estoy en mi duelo de que perdí a mi papá. Entonces ahorita no sé qué va a pasar con la empresa. O, sí, pero, pues, tienes que estar viendo eso, ¿eh? Porque, pues, tú eres la mayor, ¿no? Tú eres la hija mayor. Entonces tienes que ver quién se va a quedar a cargo. Y, bueno, él súper insistente, hermana. Y yo así como, oye, espérame, pues, acaban de pasar unos días. Ahorita no puedo pensar en eso. Yo sé que se tiene que pensar en eso, pero aguántame poquito. Hermana, pasa un mes de que mi papá se fue de este mundo, ¿verdad? Y decidimos darle lectura al testamento que mi papá había dejado. En ese testamento decía que su hija mayor, o sea, yo, me iba a hacer cargo de la empresa y de todas sus propiedades. Obviamente a mis hermanas también les dejó propiedades y cosas, pero a mí me dejó a cargo de todo. O sea, literalmente casi de todo, excepto de lo que le dejaron a mis hermanas. Mis hermanas no estaban de acuerdo, obviamente, con eso, porque ya sabes, la pelea entre hermanos. Pero, pues, así era su última voluntad de mi papá. Yo me tenía que hacer cargo de la empresa y, de hecho, pues, siempre me lo dijo. Tú eres la hija mayor y en el momento que yo haga falta, pues, tú te vas a hacer cargo. Y así fue. Hermana, entonces yo sí estaba como que entre esa... ¿Cómo te puedo explicar? Estaba indecisa porque no quería tener problemas con mi familia, con mis hermanas. Y mi mamá dijo, a ver, a ver, a ver, a todas mis hermanas y a mí. Si su papá dijo que su hermana mayor se tiene que hacer cargo de la empresa y de las propiedades, así va a ser. Se tiene que cumplir la última voluntad de su padre. Así que no me importa si no les parece o les parece bien o mal, pero así son las cosas. Y el testamento así dice. Hermana, pues, bueno, me hice cargo de la empresa, me puse al frente de la empresa. Yo ya sabía muchas cosas porque mi papá me estuvo, pues, enseñando, ¿no? A lo largo de los años en qué consistía y cómo le tenía que hacer. Muy raro, muy raro, porque al poco tiempo, o sea, te estoy hablando días, mes o algo así, el cucaracho me dice, oye, hay que casarnos. O sea, pues, ya hay que casarnos, ¿no? Ya es momento. Y para esto, hermana, en el pasado yo ya le había dicho, oye, pues, hay que casarnos. Y él me decía, no, yo no estoy listo para ese compromiso. Yo ahorita no me quiero casar. Y siempre me negaba que se quería casar. Siempre evadía ese tema. Y justamente cuando me nombran presidenta de la empresa de mi papá, ahora sí el señor ya se quería casar. ¿Por qué? Pues tú sácale ahí tus conclusiones. Yo, para ese momento, tú ahorita me vas a decir, pues, es obvio para qué se quería casar. Pero yo en ese momento no lo veía. Es más, déjame te confirmo. Una semana después que yo me puse de presidenta de la empresa, él ya se quería casar. Una semana. O sea, siete días ya él me dijo, hay que casarnos, ¿no? Yo no veía el por qué quería, por qué era la insistencia. Yo decía, pues, habrá Dios por qué le picó ahorita un zancudo y ya se quiere casar. No, hermana, yo no sabía por qué. Obviamente te digo, si tú escuchas la historia vas a decir, ay, mija, pues, es que era obvio. No, porque cuando uno está enamorado no se da cuenta de muchas cosas. Y uno jamás va a pensar que la persona con la que estás, que amas, que te ama, que están juntos y todo el tiempo y duermen juntos y todo, nunca vas a pensar ni te va a pasar por la mente que esa persona te va a traicionar de alguna manera. Obviamente uno no piensa en eso cuando está enamorado. Y eso es lo que les vengo a decir, que se den cuenta, que se quiten esa venda de los ojos y se den cuenta, por más que ames a esa persona, te des cuenta de quién es. Pues bueno, hermana, duramos aproximadamente un año planeando la boda y para el 2000, más o menos, pues, se organizó la boda, nos casamos y yo seguía al frente de la empresa, tal cual como mi papá había dicho. Hermana, pues, mira, más rápido que flash, el cucaracho me decía, oye, mi amor, tú como mujer debes estar en la casa, en el hogar, hacerte cargo de la casa, ¿no?, de la comidita, que todo esté bien. Yo tengo que ir a la empresa a hacerme cargo. Yo tengo que ser el presidente de la empresa. Tú quédate en la casa y yo me hago cargo. Hermana, yo estuve, mira, a nada de decirle, sí, pues tienes razón, ¿verdad? Sí es cierto. Pero siempre recordaba que la voluntad de mi papá era que yo me hiciera cargo y nadie más. Obviamente, él se enfurecía, no se enojaba, se súper mega enojaba cuando le decía que no porque, pues, él quería ser el presidente de la empresa. Entonces, yo le dije, ah, porque él seguía de mecánico, ¿ok? Entonces, yo le dije, a ver, vamos a hacer algo. Te meto en un puesto importante en la empresa y así estás trabajando en la empresa. Y él me decía, no, 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 mija, yo quiero ser presidente. ¿Cómo que me vas a dar un puesto importante? El único puesto que yo merezco por ser tu esposo es ser el presidente. Entonces, él estaba insistente y insistía, insistía e insistía. Perdón, me equivoqué. Pero estaba muy insistente en eso, hermana, que siempre quería ser el presidente. De ahí yo, es que no puedo. O sea, yo sí quería, pero yo más bien pensaba en mi papá. ¿Sí me entiendes? O sea, yo lo hacía por la memoria de mi papá. Pero el cucaracho estaba ahí duro y dale con eso. Entonces, pues, por un lado, como que sí me sentía mal porque decía, oye, pues sí, ¿verdad? Él debería hacerse cargo, pues es mi esposo, pero luego mi papá y se va a molestar. Entonces, pues, hermana, yo entré en un shock, en una confusión horrible. Muchas veces él se molestaba por el dinero que yo tenía, por lo que yo ganaba en la empresa. Porque, como te digo, él seguía de mecánico. No pasa nada, está bien, así lo conocí, así me enamoré, así nos casamos. Pero, hermana, siendo honestos, él no ganaba ni el 1% de lo que yo ganaba. Entonces, a él le molestaba, ¿no? A él le molestaba que una mujer, que es una mujer, ganara más que él. Entonces, siempre era tema de, o sea, era una conversación que siempre teníamos que le molestaba y por eso él se quería hacer cargo. Hermana, en una ocasión yo me empecé a sentir muy mal. Y yo dije, bueno, es el exceso de trabajo, estoy presionada, ¿no? Mucho trabajo, pues me hago cargo yo de esto. Entonces, pues es normal que me sienta mal. Y así, hermana, duró un rato sintiéndome un poco mal. Hermana, pues mi esposo, el cucaracho, me dice, mi amor, tómate una semana de descanso. Yo te suplo en el trabajo, yo me hago cargo esa semana. Tú descansa, te lo mereces, ¿no? Porque has trabajado mucho, no has descansado desde lo de tu papá. Entonces, tómate una semana. Y yo dije, bueno, sí es cierto, una semana no pasa absolutamente nada. Una semana. Hermana, pues una semana le bastó al cucaracho para arruinar toda mi vida. Alentado por la envidia, por el coraje de mis ingresos y por el afán de tener lo que yo tenía, en esa semana este hombre hizo muchas cosas chuecas que no puedo mencionar, pero ya te imaginarás. Con los impuestos ya te imaginarás. Fue tan grande su coraje, hermana. Tan grande el coraje que me tenía. La envidia que me tenía porque eso era. Envidia y coraje. Que todo lo que hizo malo lo hizo parecer como si yo lo hubiese hecho. Porque yo no sé cómo le hizo, pero lo hizo a mi nombre. No, hermana, pero no conforme con eso, con haber hecho todo lo que hizo en esa semana. Él fue con las autoridades a acusarme de que yo había hecho todo eso. Él fue. Y espérate, enfrente de las autoridades y de mi familia dijo, yo no te voy a solapar, ¿eh? Porque pues sí serás mi esposa, pero tú cometiste todo eso malo. Tú hiciste todo eso malo. Hermana, pues en menos de dos días yo ya estaba detenida y vinculada a proceso. Y si tú crees que ya escuchaste lo peor, hermana, no es así. No es así. Él se quedó al frente de mi empresa en lo que yo estaba encerrada. Al poco tiempo me entero que yo estaba embarazada del cucaracho mientras estaba ahí adentro yo. El cucaracho dándose la gran vida. La gran vida por todo el dinero que ya tenía. Nunca me fue a visitar porque las únicas personas que me visitaban eran mis hermanas. Y que de hecho por ellas me enteré que el cucaracho ya tenía a otra. Hermana, mientras yo estaba ahí adentro, di a luz a mi bebé en las regaderas. Mi bebé cayó de cabeza y lo perdí. Hermana, me dieron 40 años. 40 años. Y el tiempo que yo estuve ahí, la pasé horrible porque me trataban súper mal. Me trataban horrible, hermana. Y mientras yo estuve ahí viviendo el mismo infierno, perdí a mi mamá. Porque mi mamá se fue también de este mundo. No sé cómo le hizo mi ex marido, pero vendió la empresa que era de mi papá. Vendió la empresa que me habían dejado a mí. No sé cómo le hizo. Actualmente es una de las mejores empresas de México, pero ya no pertenece a mi familia. En septiembre del 2022, hermana, logré salir por mi buena conducta. Pero estoy en libertad condicional. No tengo nada. No soy nada. Toqué el cielo y el infierno al mismo tiempo y todo por confiar en una persona que decía que me amaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!